sí entonces fecha julio 17 en el vídeo del 2013 te llamas ni diarias ¿qué vamos a tratar de cambiar a esta gringa? bueno primero que todo el sobrepeso el primer problema segundo los miedos ¿a qué tenemos miedo? tengo miedo a cada mes cerrada ¿qué más? tengo miedo a que algo se me quede trabado aquí y me oprima como que me corte la respiración no me deje respirar a que algo me oprime el pecho y no me deje respirar ¿qué más? a manejar son muchos me da miedo nadar una cosa que nadar es lo que más fácil se aprende es lo único que se aprende haciendo nada no es que el entrenador le dice nada, nada, nada sí bueno, por ahora eso es bueno tres quiero cambiar yo no voy por aquí en el recién cosas no sé, no sé ser una mejor mamá porque a veces que soy sobreprotejo mucho a mi hijo ¿a tu hija? sí, a mi hijo me da mucho miedo de que le pase algo pero a veces también peleo mucho con él son muy agresivas como que me parece que no lo comprendo bien no lo entiendo quiero que piense más bien como yo ¿cómo se llama el sin aferida? David cuatro bueno, yo me considero frustrada profesional económica y sentimentalmente cinco tengo mucho miedo de tomar riesgos de hacer cosas diferentes y yo creo que yo misma me bloqueo las oportunidades no tengo confianza en mis capacidades listo seis tomo todas las cosas como de manera personal me siento fácilmente agredida discriminada humillada siete bueno, ya en el plano de la salud tengo presionado difícil de controlar dolor en los huesos especialmente las coyunturas y últimamente problemas de alergia que varias veces me han mandado al hospital sobre todo aquí en la mano derecha se me hincha demasiado y me tienen que mandar al hospital ¿y no es el jabón? bueno, encontraron muchos productos que varios productos que a los que soy alérgica y y eso y eso y está todo comprendido algo que tengo dificultad para alcanzar mis metas ya eso lo dije que me da miedo tomar riesgos hacer cosas diferentes y bueno ya lo que yo ya ves que algunas culpas que que no tiene ¿tristezas hay? en realidad yo soy una persona más más bien alegre y optimista en muchos sentidos me río mucho me rito mucho verdad y todas esas cosas pero en realidad no me siento feliz ¿de qué parte de Colombia eras? de Soquetrán sí yo por ejemplo tuve un yo lo llamo un matrimonio traumático porque era un matrimonio con violencia doméstica yo me separé hace 12 años y desde eso yo no he vuelto a tener ninguna relación tengo como una barrera protectora apenas yo veo que alguien me mira con unos ojos diferentes y de ahí mismo pongo saco mi barrera ¿cómo se llama el separado? Alfredo el papá de David ¿qué es lo que ya? bueno hay bastante ¿no? vamos a ver ahora nos está más ¿qué paisaje te agrada? bueno me gusta el atardecer o el amanecer como los dos ¿en el mar o en el bosque? más bonito en el mar en el mar sí ¿la playa la quieres con cangrejos o sin cangrejos? la misma cosa la misma cosa bueno cuidado con estar descalza váyase con chanclas para la pobre está bien con gaviotas y delfines ahí ande le pongo yo gaviotas al atardecer usted se me la puso muy complicada que con cangrejos al atardecer y gaviotas si a esa hora ya se van a acostar ya se van a acostar a las pobres entonces cierra los ojos voy a indicarte cómo respirar para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y aumentar también el nivel de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas ese potencial de oxígeno permitirá que recuerdes eventos olvidados revivas emociones despiertes tristezas o sentimientos diversos también te conectará con planos superiores de conciencia y allí vamos a aprovechar para hacer lo que llamo una cirugía virtual hacerle creer a tu mente inconsciente que realmente estuviste en el quirófano de tal manera que tu mente profunda crea que ha sido reducido el volumen de tu estómago y que por consiguiente ya te sientes plena satisfecha con menos cantidad de comida eso hará también que se reduzca la ansiedad por comer porque a partir de hoy no comerás para llenar comerás para alimentar para nutrir y todo eso como ya te dije al comienzo será producto de tu respiración en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo así parezca que no tiene importancia no importa eso que estás pensando yo no había nada relacionado con eso es que no importa es lo que tu mente quiera decir siento como que yo misma estoy poniendo resistencia a irme más profundo no y tu problema en irte más profundo no, quédate así simplemente dime lo que viene a tu mente dime lo que recuerdes no te preocupes por la hipnosis que yo determino cuándo hacerla ahora simplemente quiero que me digas tus pensamientos me viene como un momento cuando yo estaba pequeña parece que mi mamá y mi papá tenían problemas y mi mamá echó a mi papá de la casa y él estaba afuera llamándome para abrazarme y lloraba porque no podía estar conmigo no mucho eso porque como que me viene esa memoria pero no veo más no no cuestiones es lo que venga a tu mente observa si tú sales y abres si yo voy donde él me abraza pero tengo la impresión de que él está como borracho borracho es lo más común es lo más usual en estos casos perdonamos a ese borracho porque no sabe lo que toma perdonemos a ese borracho yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 ahora en ese espacio coloca algo lindo puede ser esa playa ese atardecer las gaviotas ese sol ocultando se da como una yema de huevo amarilla en el horizonte del mar algo lindo y ahora con ese atardecer de amor en tu corazón vuelve otra vez a ese momento que estabas hace poco y dime que está sucediendo ¿tu papi está ahí? sí me está abrazando siéntese abrazo disfrútalo y ahora con ese amor que te empieza a llenar más y más ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¡puesto a la acción! ¡puesto a la acción! porque cultural Estoy, ya estoy adulta, estoy casada Mi esposo llega Yo le abro la puerta y ahí ya empieza que está borracho Ya está muy disgustado porque yo salí en la tarde Y él no cree que yo salí a cambiar unos zapatos Sino que dice que yo salí a encontrarme con otro Me deja encerrada con sus brazos contra la pared Y empieza a golpearme con su cabeza en mi frente Yo no puedo hacer nada, no me puedo salir de ahí porque me tiene encerrada Nidia, si puedes hacer, lo vamos a hacer Cuando él te vaya a dar el cabezazo, quiero que le hagas el quite En ese momento, cosa que él no perciba que tú le vas a hacer el quite Para que se vea en la pared, para que él vea lo que es eso Entonces, quédate quieta para que él piense que te va a dar en la frente Y cuando ya lleve el impulso, quita rápido la cabeza, muévela para un lado Cosa que él se ve en la pared Y siéntese cabezazo para que él vea lo que es el dolor Vamos, hazle creer que te va a pegar Y rápido, gira la cabeza para un lado Eso Aquel vea lo que es eso, que ve estrellitas de todos los colores A ver si a esa borrachera se le pasa con ese golpe ¿Qué cara hizo? Me insulto Ah, pero es bueno, ya los insultos es distinto No le hagas caso a los insultos Que por un oído te entre y por el otro salga Yo puedo conseguir diez amigos que digan cosas de mí Y el primer día les digo Bueno muchachos, van a decir de mí que soy millonario Y ya por la noche estoy millonario Al otro día Bueno muchachos, van a decir de mí que tengo una salud espectacular Y al final de la tarde tengo una salud que no te imaginas Al otro día les digo Bueno muchachos, van a decir de mí que soy el hombre más santo del universo Y al final de la tarde Noto que ya me empiezan a salir A salir alas como de ángel en la espalda Y así, a los diez días me voy derecho para el cielo No, que tal que lo que le dijeran a uno fuera Sucediera No le hagas caso Él está borracho Y además ya está dolorido porque vio estrellas Todos los colores con ese golpe contra la pared Tú no le pares bolas Y ahora sí puede decir que le estás poniendo los cachos Porque mire ese par de cuernos que le salieron en la frente Ahora sí ¿Qué va a decir a los amigos cuando le pregunten? Oiga y usted por qué tiene ese par como de cachitos ahí en la frente No es que mi esposa me puso los cachos ayer Claro Porque no es boba y hizo el kit en el momento preciso Ahora que se unte alguna pomada para que le desvanezcan a los chichones O que explique que se resbaló en una cáscara de whisky Entonces Perdonamos a ese borracho Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con él No ¿Por qué? Perdonar No es alcahuetería Perdonar no es estupidez ni es bobada No es un favor que le hagas a él Perdonar es sacar del corazón De nidia Ese resentimiento, esa rabia Porque está demostrado a nivel clínico Que los venenos intoxican es a quien los ingiere Y la rabia, el resentimiento es un tóxico Que uno se toma todos los días una cucharadita Con la esperanza de que el otro se va a sentir mal De que al otro le va a dolor de cabeza Que al otro le va a torcer un pie Que al otro se le va a caer un seno No No le va a suceder nada Los tóxicos intoxican a quien los ingiere Y el rencor, la rabia, el resentimiento es un tóxico Entonces Me entregas ese tóxico y yo me lo llevo Voy a ver donde lo voto Porque como es de pasura contaminante Muchas partes no me la reciben Vámonos, vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Felices, agradables Cuando estaba jugando con esa primera muñeca Cuando conociste el mar Cuando viste por primera vez ese atardecer Cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta Cuando jugaste con ese perrito Tiene muchas cosas lindas para colocar ahí Y si no tiene Dígame, yo le presto una foto mía Que tengo espectacular Que me tomaron en la playa Ahí en un atardecer Estaba yo sin camisa, descalzo y con la pantaloneta en la mano Y esa foto quedó del otro mundo Si quiere la presto Arisco Tarzan Sin risita Mi hija dice que me veo muy lindo A usted puede que no le guste Pero mi hija y otras muchachas que la han visto Se les tuercen los ojos Dicen wow y caen al suelo O que vamos a colocar ahí en el espacio Una playa bien linda Las muñecas Quiero colocar El momento en que Nació mi hijo y me lo pusieron aquí en el pecho Y yo sentí el olorcito de él Por primera vez Entonces colócalo ahí Colócalo Y ahora con ese amor en ese corazón Quiero que vuelvas a ese momento Que me estabas diciendo hace poco Cuando estás en la casa Y llega quien sabemos Quiero saber como lo vivencias Dime que está sucediendo Y toca la puerta Yo bajo las escalas Abro la puerta Y me subo rápido No le doy oportunidad De que él me encierre Contra la pared Eso es usar la inteligencia Lo veo desde arriba Como tiene dificultad Para subir las escaleras Porque está muy borracho Ahora hiciste muy bien Muy inteligente Te subiste rápido Y le abre La próxima vez Tengamos un plan B Por si algo ocurre Y te alcanza Y te alcanza a encerrar Con la rodilla Le das un golpe Donde sabemos Entre las piernas Va a haber estrellas Va a haber estrellas De todos los colores Pero eso dejémoslo Como plan B Ahora con ese amor Que te llena Cada vez más Y más Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Tengamos un plan B Gracias. No, no, no. Estoy en un bus, vengo de una reunión de maestros que estamos en huelga y vamos para una manifestación en el centro. El bus viene por una calle muy pendiente y viene muy, muy rápido. Y pronto en una esquina trata de, el chofer trata de darle vuelta y el bus se voltea y queda con las ruedas hacia arriba. Yo, yo venía de pies y quedé parada sobre mi cabeza. Y estoy pensando, Dios mío, me voy a romper el cuello, me voy a romper el cuello. Y logro con una mano soportar, aguantarme el cuello. Y siento como la gente pasa corriendo por encima de mí, tratando de salir. Yo tengo los ojos cerrados porque no quiero ver a nadie muerto. Cuando, con los ojos cerrados, voy gateando hasta que logro salir. Y veo que mi cuello está bien. Solamente tengo algunos golpes en la cara y tengo algo en la mano, como una herida en la mano. Pero estoy bien. ¿Perdonas al conductor por haber manejado a esa velocidad? A ver, yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que ya sabes que no te sucedió nada, también me puedes entregar ese miedo. ¿Para qué seguirlo guardando más tiempo? Si a lo mejor ya no vuelves a montar otro autobús como ese, o a lo mejor no te vuelve a tocar esa pendiente. Entonces ese miedo se va a quedar sin volver a usar. Y los miedos tienen tiempo de vencimiento. Dice, este miedo consumase antes de ocho días. Y resulta que se lleva mucho más tiempo. Donde la Secretaría de Sanidad, la Secretaría de Sanidad de Estados Unidos se dé cuenta de que tú tienes un miedo con fecha de vencimiento ya caducada, te sanciona. Entrégueme eso. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Fuera. Ahora donde estaba ese miedo caducado, coloca una alegría reciente. Una felicidad increíble. Un atardecer como nunca. Espectacular. Las gaviotas volando en formación porque van ya para sus nidos. Y comienzan a salir unos cangrejitos por la playa. Y ahora con ese amor que te llena más y más, vuelve otra vez a ese momento que estabas hace poco y dime qué está sucediendo. Siento que el boost va muy rápido. y tengo el presentimiento de que vamos a tener un accidente. Me agarro muy fuerte en el asiento, en las varillas. Cuando caemos, no cierro los ojos porque sé que necesito ver rápido para salir. Pero cuando estoy saliendo, veo que mi amiga está también ahí y la ayudó a salir. saliendo juntos del bus. Qué maravilla, qué mujer tan guapa esta, tan valiente. Ahora con esa valentía y ese amor en tu corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. No. 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 ¿Qué está sucediendo? Vengo en un jeep de Fredonia con Mietz y unos un hermano y unos familiares de él Mietz viene manejando pero ha tomado viene otro carro en dirección contraria y él se orilla para dejarlo pasar y hay un barranco el jeep se cae y queda con las ruedas hacia arriba todos salimos a ninguno le pasó nada tratamos de buscar ayuda para salir de ahí y oigo a un hombre que dice ¿pero qué le vamos a ayudar a ese si mira cómo está borracho? y oigo a un hombre que dice y el jeep se cae 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 ¿Y eso te afecta? Sí, me doy mucho susto cuando caímos ¿Quisieras perdonar a ese borrachito? Entonces perdonémoslo por conducir ebrio Vámonos, 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 vámonos Fuera, ahora en ese espacio que quedó libre Coloca perdón, amor Cosas lindas ¿Qué colocaste? Coloqué unas nubes de color naranja Un atardecer ¿Es en una playa? En la playa, sí ¿Y le están tomando una foto a alguien en pantaloneta? ¿Y ahora con esa alegría que cada vez te llena más y más? Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 No encuentro nada Gracias por ver el video ¿Ya estás ahí? Entonces voy a contar de 1 a 5 A ver a qué momento te lleva tu espíritu 1, profundo A donde tu espíritu te quiera llevar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime eso que estás sintiendo. Trato de ver más profundo, pero no sé, no puedo. ¿Qué sensación había allí? No lo analices. Dime eso que estás sintiendo. Es como miedo a irme más profundo. Ajá. ¿Me entregas ese miedo y yo me lo llevo? ¿Me dices cuando lo retiro? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora voy a coger tu mano para que sientas seguridad y vayas más profundo. A un momento en el que te haya sucedido algo en el agua. Vámonos. 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 Entonces parece que lo del agua no te marcó mucho Dejemos entonces que sea tu mente la que elija Miedo a manejar, ser una mejor mamá Frustrada, profesionada Miedo a tomar riesgos, lo que tu mente elija Voy a contar de 1 a 5 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 12 13 15 15 15 15 16 16 20 18 19 20 Mi hijo estaba pequeño, que cuando estaba empezando a aprender a ir al baño, acostumbraba a esconderse en los rincones, para no sentarse en el sanitario pequeñito que le compré, que se escondía en el rincón para hacer la caca, y yo le he pegado por eso. ¿Te perdonas? Yo me llevo ese sentimiento, yo me llevo esa culpa. Vámonos, 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 fuera. Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca amor, luz, discernimiento, buena mamá. Ya lo colocaste. Voy a probarlo. Vuelvo otra vez a ese momento, quiero saber qué sucede. Veo que el niño Va a meterse en el rincón Donde acostumbra esconderse Yo cojo El sanitario Pequeñito Y voy y se lo pongo a un lado Y lo siento Para que Lo haga ir Eso es inteligencia Porque te acabas de dar cuenta De que él se sentía seguro en ese rincón Entonces Entonces combinas la seguridad de él Con lo que tú querías que hiciera Y bingo Lo lograste Vas muy bien Ahora con ese amor de mamá Que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado con él Y ahora con ese amor de mamá 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 Estoy en el hospital con dolores de parto Llevo mucho tiempo, pero no dilato suficiente Hay una enfermera que me está dando hielo para que no me dé fiebre Y me está poniendo pitocino Yo solamente dilato un poco Y veo que ya van más de 30 horas que yo estoy Y yo rompí fuente Y estoy muy asustada porque Me parece que de pronto le pasa algo a mi bebé A mí me dio mucha dificultad salir embarazada Y no quiero que le pase nada Déjame hablar un momento con la enfermera Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Enfermera, ¿me explica usted qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con esa paciente? La orden del médico es que trate De que no le dé fiebre Para ver si puede tener un parto natural Pero ya se está como pasando el tiempo enfermera Y ya la paciente rompió fuente Te quisiera avisarle al médico a ver si Hacen cesárea entonces Tengo que esperar Porque las últimas contracciones Han estado bien Parece que va Siguiendo Un buen curso ¿Y ya usted mide la dilatación? Tiene dilatación tres ¿Y va aumentando o está estabilizada? Parece que está aumentando ¿Ese riesgo que están corriendo Enfermera ¿Es normal? ¿Se puede? Yo solo sigo una orden del médico Pero al mismo tiempo Enfermera Usted está dependiente de la paciente Usted es la comunicación de la paciente Con el médico Usted debe reportar lo que está sucediendo ¿Lo quiere hacer? Hágalo Sí Yo espero El médico va a venir a hablar con la paciente Eso sí Eso sí me gusta Déjenme ir a hablar con la paciente Nidia cita Tranquila Que ya el médico viene en camino Ya le avisaron Relájate Sigue dilatando A ver si el médico Decide hacerlo por parto natural O a última hora O a última hora Toma la decisión de Cesárea Pero relájate Que ya le avisaron Le digo al médico ¿Ya llegó el médico? Ya llegó el médico Llevo mucho tiempo aquí No quiero que a mi bebé le pase algo Si le pasa Lo hago responsable Me toman la temperatura Porque yo rehusé Seguir comiendo hielo Me toman la temperatura Y ve que está Me está empezando a subir fiebre Y decide Y decide Que me van a hacer cesárea Pues tranquila Que ya van a proceder Con las cesáreas Ahora Avanza hasta que estés En el quirófano Me ponen la anestesia Que me va a hacer Y yo puedo ver Todo lo que está pasando Ajá Mi esposo está ahí Ajá Cuando Saca de mi niño Lo levantan Un rayito de los pies Y yo lo miro Me siento muy cansada Pero lo veo Y oigo a la enfermera Que dice Es un bebé ¿Qué dijo? Es un bebé Ok Nice Muy feliz Y voy a aprovechar Este momento de felicidad Para pedirle al médico Al cirujano Un favor Aprovechando que estás En el quirófano Aprovechando que te tiene abierta Voy a hablar con él A ver si de una vez Te hace la cirugía De volumen de estómago La cirugía virtual Entonces te voy a soltar Un momento Para ir a hablar Con el cirujano Dijo que sí Que no hay ningún problema Aprovechando que estaba todo Que estaba la anestesia Que estaban Las enfermeras Que estaba el anestesiólogo Está todo propicio Entonces aceptó Entonces ahora sí Prepárate Porque van a proceder A reducir el volumen De tu estómago De tal manera Que a partir de hoy Te sientas plena Satisfecha Con menos cantidad De comida Que a partir de hoy Simplemente entre comidas Simplemente entre comidas Aumentarás el consumo De agua Y parece que es consecuencia De la anestesia Pero a partir de hoy Los azúcares Las harinas Los dulces Los dulces Los postres Te empalagan Todo indica Que fue consecuencia De la anestesia Pero maravilloso Porque comerás Solo para nutrir Para alimentar Todas las células De ese organismo Ya no comerás Para llenar No Nutrir Alimentar Y con poca comida Te sentirás plena Satisfecha Con la comida necesaria Suficiente Para nutrir Y alimentar Ese cuerpo Entonces ahora sí Como ya el doctor Va a comenzar La cirugía Me quedo en silencio Y espero que tú Me vayas diciendo Todo lo que el cirujano Este haciendo Para yo aprender Técnicas Y para saber Cuando termina La cirugía Decide Que me va A poner Una banda gástrica Busca Mi estómago Y pone Como una Correita Que me reduce Como La cuarta parte De mi Estómago Y pone Como un Líquido Que me llena Una parte Y la otra Queda vacía Líquido Todo lo que está haciendo el cirujano me lo dice para aprender técnicas. Es como un líquido blanco, lo echa con una jeringa grande en la parte de abajo y la otra parte queda abierta y dice que ahí esa es la cantidad de comida que yo voy a comer. ¡Ah, qué maravilla! O sea, colocó una banda elástica dividiendo el estómago en dos secciones, una superior o una inferior, una superior pequeña y en la inferior él echó un líquido, me imagino que es para limpiar. Algo debe hacer ese líquido porque como ya esa porción va a tener muy poco alimento, ¿quién sabe? Los médicos son los que saben para qué utilizaron ese líquido. ¿Qué más está haciendo? Ahora está procediendo a cerrar la herida. Está cerrando la herida. ¿Qué dijo que te veo sonriente? Traen a mi hijo. ¿Traen a mi hijo? Lo limpiaron, está envuelto en una cobijita y me lo ponen aquí en el pecho. Él está llorando. Y su aliento es lo más delicioso que yo he sentido en la vida. Eso. Siente ese amor de mamá. Siéntelo. La mejor, la más espectacular mamá. El herida de la herida. of the world too much happy the happiness field will hurt so then duermes duermes profunda descansa eres la mejor mamá del mundo tomaste un riesgo de ser mamá y mira lo lograste ahora sientes que si tomaste ese riesgo el más importante de tu vida ya los demás son como dicen en Colombia pan comido es el riesgo más importante generar vida dar continuidad a la humanidad ser parte de una cadena que une al pasado de la humanidad con el futuro de la humanidad y tú eres ese eslabón que unió esos dos trozos de cadena si tomaste ese riesgo ya puedes asumir el que se venga que es un toro que es un toro que lo suelten que aquí estoy para torearlo que es un elefante le hago un nudo en la trompa como te sientes super espectacular de maravilla ahora siento que tengo un motivo muy grande para luchar claro eres el eslabón que une un pasado de la humanidad con un futuro de la humanidad si no estuvieras tú ahí parte de una humanidad la cultura desaparece así de sencilla entonces ahora que estás sintiendo ese amor inmenso quiero que hagas una introspección de tus riñones cojas un escoba un trapo y los limpies porque vamos a armonizar tu presión arterial comienza a limpiar cada canal cada fibra cada nervio y vas dejando brillante reluciente cada riñón donde haya alguna obstrucción ábrela retírala donde haya que unir algo únelo donde haya que disolver disuelve donde haya que armonizar energías armonízalas y aplica el bálsamo mágico restaurador de riñón donde sea necesario es un bálsamo mágico anestésico cicatrizante que una vez que una vez que una vez que una vez que unirá ¿Cómo vas? Súper maravilloso. Cuando hayas terminado de limpiar ambos riñones me dices. Ahora quiero que te dirijas hacia la mano donde estaba la alergia. Ahora quiero que hagas una introspección y encuentres donde estaba el mal. Ahora quiero que encuentres la causa y hagas lo mismo. Limpies cada nervio, cada célula, cada músculo, cada tendón, cada articulación. Y vas dejando todo brillante, reluciente. Y aplique el bálsamo mágico sanador de mano y de alergia donde sea necesario. Limpies cada día. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? El aromatizante y el aromatizante de la alegría. Y vas dejando brillante y reluciente cada célula, cada fibra, cada nervio. Y ahora quiero que te dirijas hacia los huesos. hacia las coyunturas y hagas lo mismo encuentra cuál era la causa del dolor y con ese trapo vas limpiando dejando brillante, reluciente también cada articulación, cada nervio, cada músculo cada tendón y aplica el bálsamo mágico sanador de coyunturas donde sea necesario y aplica el bálsamo mágico sanador de coyunturas y aplica el bálsamo mágico sanador de coyunturas la hidrata que tan använda y pl kasih pensano Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Súper de maravilla. Súper de maravilla. Súper de maravilla. Cuando hayas terminado me dices. Voy a probar. Siente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Muévelo. Acciona la columna, las caderas, las rodillas, los brazos. Para mirar si el dolor desapareció por completo. Mi rodilla derecha todo el tiempo. ¿Me repites? Mi rodilla derecha todavía me duele. Entonces termina de pulir. Ya sabes cómo hacerlo. Haz una introspección de la rodilla. Limpia lo que falte todavía por limpiar. Armoniza las energías. Aplique el bálsamo sanador donde sea necesario. Y limpia cada célula, los cartílagos, los meniscos. Limpia todo. Y observa que estaba causando el dolor. Y observa que estaba causando el dolor. Puedes colocar más células. Allí en el punto de contacto, la rodilla. Puedes colocar más lubricante. Auméntalo. Aumenta el cojín amortiguador natural. Aumenta el cojín amortiguador natural. Expulsar la Toddiela para probar. Ok. tenderlo. Quiero tener cuidado con recommendation. Hubo que formar el beat, Uh, 20 minutos. ¿Veупo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo vas? Ya mejor, pero siento como que le falta lubricación. ¿Me repites? Siento como que falta lubricación. Entonces aumenta la lubricación. Envía más lubricación a la coyuntura, a la articulación. Ahí lo he pas dasselente. ¿Me repites? ¿A la�나 también? ¡ullah entrambla de Stalin! ¡Jantar la aparición! ¡Jantar laтории! Gracias por ver el video. ¿Cómo vas? ¿Súper maravilloso? Ahora quiero que te dirijas hacia tu parte mental y hagas lo mismo. Limpia todo lo que tiene que ver. Con tu manera personal y coloca un teflón espiritual de tal manera que lo que tú creas que dicen de ti resbale. Como si fuera teflón. No se pegue nada. Que a partir de hoy ya no te sientas discriminada, ni agredida, ni humillada. Porque tú vales muchísimo. Tú eres una campeona. Tú eres la mejor mamá del mundo. Entonces barre, limpia todo eso que antes guardabas, que antes tomabas para ti. No. Podrán decir lo que quieran de ti. Todas las personas de Miami y no cambian un milímetro. Y yo te hice la demostración con esos diez amigos que empezaron a decir que yo era millonario. Que yo era el hombre de mejor salud del universo. Que era el más feliz. Y que era el más santo. Y seguí igualito. No me cambiaron en nada. Y yo estaba feliz porque ya no iba a necesitar volver a trabajar. Ni volver donde el médico. Y ya estaba feliz con esas alas que sentí en mi espalda. Y ya estaba feliz con esas alas que sentí en mi espalda. Digan lo que digan, no te cambia en absoluto. O si no, mire el ejemplo. Nelson Mandela, Sudáfrica. Lo metieron a la cárcel y le decían, usted es un delincuente. Después lo humillaban y le decían, usted es negro. Después le decían, usted no vale nada. Y ya sabes quién es. El mejor presidente que ha tenido Sudáfrica. Quien dentro de poco va a pasar a la historia. Está muy enfermo. Pero ya le están empezando a hacer monumentos en todas partes. Igual va a pasar con Nidia. Dentro de poco le van a empezar a hacer monumentos en todas partes. Monumento a la mejor mamá. Monumento a la que tomaba riesgos y los asumía. Monumento a la confianza en sus capacidades. Entonces siente todo ese amor, siente toda esa seguridad, siente toda esa autoestima en ti. Los similares. Gracias por ver el video. ¿Cómo vas? Super, para una campeona. Te veo sonriente, te veo feliz, te veo optimista, chapa, adelante, tomando decisiones, sintiendo ese amor de mamá en tu corazón que te llena, te envuelve. Ahora sientes que fijas metas y vamos para adelante. Vamos a alcanzar esas metas. Si esos 11 jugadores de fútbol de un equipo y los 11 del otro equipo llegaron a la meta y metieron gol, yo también voy a meter gol en las metas que me voy a proponer. Yo no soy menos que esos 22 pantalones que hay en la cancha. Ni menos que ese señor que se la pasa jugando con un pito por toda la cancha. Ni con esos par de señores que andan con unas banderitas dando vueltas alrededor de la cancha. Si ellos logran la meta, yo también. ¿Cómo te sientes? Super. ¿Consideras que ya estás preparada para comenzar hoy el resto de tu vida? Ahora sí, con happiness, alegría, felicidad, positivismo, echada para adelante, en por de las metas. Tú eres campeona, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa, en ese atardecer que tanto te gusta. Disfrútala. Mientras lo haces, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos. Dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz. Contenta. Sin dolor, sin cansancio, llena de salud, llena de bienestar. Contaré de 1 a 5. 1. Poco a poco comienzas a regresar. Despacio. Mientras tanto disfruta esa playa, ese atardecer. 2. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras quitado pesos que te oprimían. Y ahora sientes una sensación de libertad maravillosa en todo tu pecho. Sientes que respiras como nunca antes. Ese aire del mar. Esa brisa que acaricia tu rostro y agita tus cabellos. Te sientes libre, libre, libre. Libre como esas gaviotas. 3. Sigue regresando. Te sientes espectacular en todo tu ser. Y cada día vas a estar más y más espectacular. 4. Preparada que va a despertar la mejor mamá del universo. 5. Despierta. Estaba llorando mucho. Yo soy muy chillona. O sea que llora hasta con las publicidades. Yo lloro con todo. Yo lloro por alegría, por tristeza. Se veo... Cualquier cosa me hace llorar. ¿Qué sensación tienes? Como... Como... De tranquilidad. Alegría. Alegría. ¿Tienes algún dolor? No. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? ¿Qué les dirías? Que es una experiencia muy bonita. La sensación es muy agradable. ¿Tú en ese momento estabas dormida y privada? No, privada. ¿Qué se siente? Como... Como muy relajada. Yo oía todo lo que estaba pasando. ¿Las cosas llegaban a tu mente? Sí. ¿Los recuerdos llegaban a mi mente? Sí. ¿Los recuerdos llegaban a mi mente? Las ideas. Para experiencia de otras personas. ¿Permites compartirlo? Sí. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es julio 17 del 2013. Estamos en Medellín, Colombia. Aurelio Mejía, hipnosis clínica, con alguien que vino del exterior. Vamos a proceder a entrar nuevamente en hipnosis anidia. Porque en la conversación posterior a la hipnosis que terminó, ella me estaba comentando que a veces tenía como la sensación de haber vivido en Egipto. Y vamos a averiguar. Nidia, mírame a los ojos. Mírame, mírame profunda. Baja profunda. Muy profunda. Muy profunda. No hay fronteras de espacio ni de tiempo. Tú eres como una viajera del cosmos. Que puede ir por las coordenadas del espacio y el tiempo a otra época, otro lugar, otra gente. Viaja muy profunda. Y busca. Y busca. Por los tiempos de Egipto. A ver qué encuentras. Muy profunda. Muy profunda. Muy profunda. Un saludo. Muy profunda. Un saludo. Muy profunda. Y ya estáis. ¿Eso que llega a tu mente? Si era de día o de noche, si había gente, 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 si había gente. Ya estás allí. Ya está allí. Ya está allí. Ya está allí. Dime lo que estás sintiendo o imaginando. Me viene un nombre a la mente. Sí. ¿Eres joven o vieja? Joven. ¿Cuántos años tiene más o menos? Entre 18 y 20. 18, 20 años. ¿Con quién vives? ¿Soy un sirviente? Hay sirviente. Me parece que trabajo para alguien como poderoso. Trabajas para alguien poderoso. ¿Cómo estás vestida, Isa? Sí. ¿Una túnica blanca? Llevas algún tipo de calzado. y unas sandalias ¿y qué te corresponde hacer allí? y maquillaje ¿con qué limpias? como unas hojas grandes como de parece no sé si sabe lo que es iraca parecen hojas de esas Aiza, ¿ustedes viven cerca de algún río? ¿cómo es el lugar en el que te encuentras? es un edificio hecho de piedras con muros muy altos columnas y corredores muy grandes un patio empedrado y en el centro veo como como si fuera un pozo hecho también de piedra ¿qué comes habitualmente? trigo trigo ¿cuándo te enfermas ¿con qué te alivias? ¿cuándo te alivias? ¿hay algún curandero algún sacerdote algún médico es un hombre anciano ¿crees en algún dios? ¿crees en algún dios? ¿crees en algún dios? ¿crees en algún monumento allí en especial que te llame la atención? no ¿alguna vez has visto una pirámide? ¿crees en algún dios? ¿alguna vez en las noches has visto algo diferente en el cielo? ¿alguna vez en las noches has visto algo diferente en el cielo? ¿o en el día? no, no, como que no salgo de aquí siempre estoy en este edificio grande ¿siempre estás allí de sirviente? ¿te tratan bien? sí si si te enamoras de alguien ¿te permiten ese enamoramiento? creo que sí ok ¿eres feliz? sí bueno Isa adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede ¿sí? sí ¿sí? sí 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 la persona para la que trabajó parece que está enferma se está muriendo la gente y sabes que trabaja esa persona o de que vive como en el jefe del gobierno es un jefe del gobierno yo estoy asustado porque si él se muere seleccionan a varios sirvientes para irse con él avanza un poco a ver si muere y que sucede se muere se muere continúa me tengo que ir con él me tengo que ir con él me tengo que ir con él ahí Me ponen con una tira blanca y me envuelven. ¿Me envuelven con una tira blanca? Y me entra en un cuartito cerrado, donde lo van a enterrar. Me entra en un cuartito cerrado. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Tiene alguna iluminación? No. Aiza, adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo. ¿La te desprendiste? ¿Y qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vas? Voy como flotando. Voy flotando. Salgo de ahí, de ese lugar oscuro. Salgo de ese lugar oscuro. Y veo un resplandor como la luz del sol. Veo un resplandor como la luz del sol. ¿Te sientes bien en esa luz? ¿Te sientes bien en esa luz? ¿Te sientes bien en esa luz? A servir, ayudar a otros. ¿Debí aprender a servir, ayudar a otros? ¿Lo lograste? ¿Qué consejo le darías desde la luz a mi amiga Nidia? Que se desprenda del egoísmo y que disfrute servir a los demás. Miren que interesante como en esta segunda hipnosis encontramos el origen del temor que ya manifestó al comienzo a quedar encerrada y a que algo le oprimiera el pecho. Ahí están ambas cosas. La banda con que la amortajaron o la volvieron como una especie de momia vivienda. Siente. Y segundo, encerrada en ese cuarto oscuro con un cadáver. Ahora, Ailsa, continúa tu proceso en la luz y déjame con mi amiga Nidia. Pero antes de despedirnos, ¿tú allí en esa vida eras egipcia? Sí. ¿Recuerdas qué época era? ¿Qué año? ¿Sí? ¿Recuerdas qué época era? 1600 a.C. 1600 a.C. ¿Recuerdas cómo llamaba el faraón? No. ¿Tú sabías leer y escribir? No. ¿Qué sucedió con tus padres? También eran sirvientes. También eran sirvientes. Y les pasó lo mismo que a mí. Ajá. Tuvieron que irse con el dueño. Con su patrón. 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 4 preparada que va a despertar la egipcia colombiana gringa más feliz de todo el universo 5 despierta como si se me haya quitado una presión del pecho se te quita la presión del pecho ya entiende de dónde venía sí la verdad es que la puedo volver a amarrar yo tengo una baja allí se no